AMLO por fin felicita a Joe Biden. Después de un mes de espera, López Obrador reconoció al demócrata Joe Biden como el presidente electo de Estados Unidos. Yo termino informándoles que una vez que terminó la sesión del Consejo Electoral en Estados Unidos y una resolución que tomaron en favor del señor Biden, una vez que se terminó ese proceso, por la noche envié una carta al señor Biden, presidente electo de los Estados Unidos de América. Dice así, la leo porque me confirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de que en la noche se entregó y que ya la recibió, si no, no lo haría. La carta dice, estimado señor Biden, escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo y que le ha refrendado, le han refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos de América. Como usted recordará, nos conocimos hace cerca de nueve años y desde entonces le expresé de manera personal y en una carta el ideal de transformar a México y el propósito de desterrar la corrupción política, causa principal de la dolorosa desigualdad y de la violencia que padecemos. Nuestros países están vinculados por la vecindad y a nuestros pueblos los hermanan la historia, la economía y la cultura. Por ello, los gobernantes debemos esforzarnos en mantener buenas relaciones bilaterales fincadas en la colaboración, la amistad y el respeto a nuestras soberanías. Tenemos la certeza de que con usted en la presidencia de Estados Unidos será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución, En especial, el de no intervención y autodeterminación y autodeterminación de los pueblos. Le expreso también mi reconocimiento ante su postura a favor de los migrantes de México y del mundo, lo cual permitirá continuar con el plan de promover el desarrollo y el bienestar de las comunidades del sureste de México y de los países de Centroamérica. Considero que de esta manera nadie se verá obligado a abandonar su lugar de origen y podrá vivir, trabajar y ser feliz con su familia, entre su gente, con su cultura. Y así lograremos construir la solución definitiva a los flujos migratorios desde y a través de México hacia Estados Unidos. Espero que próximamente, señor Biden, se presente la oportunidad de hablar de este y de otros asuntos. En tanto, le reitero nuestra felicitación y le deseo la mejor de las suertes por el bien de su pueblo y de nuestras naciones. Un saludo afectuoso. Esta es la carta que enviamos. Gracias. 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 Gracias.